Los sonidos de asombro, las ovaciones y los aplausos desmesurados fueron solo un poco de lo que se disfrutó en el Auditorio Telmex durante la última presentación en México de Despertares. El espectáculo de danza que reunió, sin exagerar, a los mejores bailarines del mundo. Cada acto más conmovedor que el otro, cada movimiento más complejo, cada coreografía más sorprendente. Y los más queridos, sin duda, fueron los hermanos Isaac y Esteban Hernández, dos tapatíos ampliamente reconocidos por su destreza arriba del escenario. Tamara Rojo, con su coreografía en homenaje a Frida Kahlo, y de fondo la emblemática canción popular de La Llorona, hicieron estremecer al público en un auditorio que rompió taquilla. Y no se trató solo de una exhibición de ballet clásico, sino de distintas disciplinas de la danza, donde lo contemporáneo y el baile callejero también estuvieron presentes. Un espectáculo sin precedentes que se queda del corazón del público. Un espectáculo de calidad difícil de superar y que pone en alto el talento y la capacidad de dirección de Isaac Hernández. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Alicia Presa.